¡Se está peñando! ¡Hay que sacar al chapulín colorado! Sí, pero espérenme, ¿cuál es el extremo de la cuerda donde está agarrado un chapulín colorado? Yo no me acuerdo. Yo tampoco. Yo tampoco, pero tenemos que sacar a uno de los dos primero y que Dios diga cuál le toca. ¡Cállate! ¡Cállate! Y es que Dios quiere salvar a todos, a los buenos y a los malos. Sobre todo cuando nos ayudamos unos a otros.